... ... ... ... Quería comentarle un poquito aquí en el marco de... ... ... ... ... ... ... ... ... ... En ese sentido, recordarle también al señor que la ley de la ley de la Catastro nos manda a seguir en Catastro, que es la ley de la Catastro, que es la ley de la Catastro. También recordarle al ley judicial, digamos, al señor que nos obliga a cumplir la ley de la Catastrofía de la Catastrofía, como dice que era la ley de la Catastrofía de la Policía. En ese sentido, venimos desarrollando nuestros trabajadores de trabajo y con cualquier información de Catastrofía, como dice ahora, y en el caso de la Catastrofía de la Catastrofía de la Catastrofía de la Catastrofía de la Catastrofía, con parte de los maestros, con mucho tiempo a esta parte, convencidos de que la gestión por colaboración en mérito fueron de manera más inteligente y que la gente se va adelante con la licencia pública. Y también esta cuestión normal que iba a comentar desde que ahora celebramos, que está ya prácticamente por ser firmado por la dictadura de la Secretaría de la Catastrofía de la Catastrofía, el proyecto que da el marco general y que organiza la EDNU, de manera que hay que van a quedar seguramente debilitadas las distintas funciones de la Secretaría de la Catastrofía 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 de la Catastrofía. Convencido que eso va a permitir, por un lado, al tener al gobierno acceso a información actualizada y de calidad, tanto para su acción planificadora como para el control de las políticas públicas de la Secretaría, pero además, le va a acceder a un ciudadano común acceso a información de calidad pública, como decimos antes, en la democracia de la Secretaría de la Catastrofía de la Catastrofía de la Catastrofía, pensando, como decía aquí, en la denominación , y el señor secretario, que cuando trabajamos para democracia y formación estamos pensando en las funciones que generalmente no tienen la responsabilidad y solo es un recurso de conocimiento y a veces es problema. Así que, bueno, celebramos esta oportunidad para comenzar con esta novedad y también, que viene también un pedido para la gente que ha hecho posible la presión de este evento, porque la verdad cuando asumimos el Mendoza el compromiso de llevar adelante a este era, no nos imaginábamos la cantidad de detalles que se acudieron que debíamos afrontar y que la verdad que ha sido un lugar muy importante de personas, de equipo del gobierno, de esta que se acabó, de esta reunión, de los padres, de la Secretaría de Gestión Pública, del Catastro, de la Universidad de Estadística, seguramente hubo ido a alguno. La verdad que hemos mostrado un equipo de trabajo que ha logrado necesidad con las barreras personales para trabajar con nosotros y que no nos refiere en ese punto. Agradecerle a todos. Yo le voy a terminar un poco de contar, en base a lo que decía Hugo, siempre decía el Catastro, estamos implementando un sistema, un sistema nuevo, ese sistema se implementó a partir de un proyecto que fue financiado por el Bancovid, un proyecto de un programa, el programa de mejoramiento de la gestión municipal y provincial. Este programa acaba de terminar y ahora se ha terminado en una nueva etapa del programa. Nosotros pensamos en el sistema de Catastro que lo denominamos infraestructura territorial catastral. Este sistema de infraestructura que se denomina también ITC, es un sistema que ha producido todo lo real. Lo ha pensado, obviamente, puertas para adentro y puertas para afuera. Y lo hemos tratado de validar étnicamente también en el momento de realización de pruebas cuando era programado el sistema, cuando era creado. El objetivo fundamental del sistema es la tramitación digital de mensuras, la interacción con la dirección provincial de rentas, porque el Catastro le provee la evaluación fiscal a la dirección provincial de rentas, y la interacción con los registros de la propiedad inmóvil. Lo que estamos tratando de hacer también es, bueno, interaccionar con los municipios, obviamente es un momento importante, porque la fuente de información catastral proviene de los municipios. Como decía el contador Bajitler, estamos alineados al modelo de integrabilidad, y nuestro propósito es co-crear procesos. Es decir, necesitamos crear procesos en los cuales los organismos interactúen y cada uno de los organismos provea su información como cuenta auténtica a partir del servicio web. Y es por eso que tenemos servicios web, planteados ya con los registros de la propiedad inmueble, y también con la dirección provincial de rentas. La tarea no es simple, porque en realidad cada uno de los organismos tiene que definir cada uno de sus servicios e interaccionar con el otro. Bueno, el catastro también para el tema de visados de plano, necesita visados de otros organismos, y la idea es que cada uno de los organismos que tiene que visar el plano del catastro, el día de mañana también tenga, digamos, su servicio web. Yo lo que voy a mostrar muy brevemente, porque el tiempo es muy escaso, es cómo luce el sistema web de catastro. El sistema interno es igual, digamos, que el sistema externo de los actores, los distintos actores sociales. El sistema es el territorio, y siempre se está trabajando todo, todos los agentes de catastro están trabajando con el territorio, y se pueden aproximar, por ejemplo, a cualquier localidad. Vamos a ver si funciona, porque hoy tenemos unos problemas de internet. Por ejemplo, nos podemos acercar a una localidad, o podemos, ahí nos acercamos al ejido de la localidad, está levantando información acá abajo, o podemos consultar una parcela incluso a partir de un menú de búsqueda. Acá nosotros podemos tipear una nomenclatura y buscarla. Por ejemplo, acá sería la nomenclatura que es, con este numeral podemos ubicar la parcela. Esta nomenclatura está ubicada al lado del lago Corretoso, del río Corretoso, perdón, en Villa de la Cultura, y uno haciendo clic en la información de la parcela puede consumir un montón de información. O sea, no solamente referida a la parcela en sí, sino también a lo que son sus propietarios, sus evaluaciones, o un conjunto de documentos que la Dirección Provincial de Catastro fue combinando con el tiempo en distintos censos. Fotos de fachada, por ejemplo, de esa parcela, planos de mensura, planos de verificación de todo parcelario, certificados catastrales, todos los documentos que la Dirección Provincial de Catastro genera son almacenados en una base de datos universal que almacena toda esta documentación. Por ejemplo, acá estoy abriendo una foto del hotel Corretoso que está justamente en la parcela. Otra de las cosas importantes, no solamente el tema del acervo documental es muy importante dentro de Catastro, sino también que el sistema catastral permite que los usuarios lo utilicen y a su vez generen una capa, es decir, consuman una capa de otros servidores. Acá hay una opción que es un directorio que me permite agregar una dirección URL de otro servidor, con lo cual yo agrego una capa más a la tabla de contenidos. Con una cuestión de tiempo aún no la voy a poder agregar, pero podríamos mostrar y lo hicimos en la formada de capacitación de SIGAID, donde mostramos justamente que agregando la capa de hidrocarburos podemos ver los pozos, por ejemplo, de los pozos de la provincia, digamos, los oleoductos, todo el sistema de infraestructura de hidrocarburos de la provincia. Como decía Eric, todos los organismos nos están proveyendo la información sustantiva. Y finalmente quería hacer mención a dos cosas. Una es que la dirección provincial de Catastro está trabajando con un conjunto de actores sociales muy diverso. El proyecto en realidad siempre fue un proyecto hasta que se puso en marcha. Se puso en marcha a partir del año pasado, el 16 de noviembre del 2015. Voy a enviar el proyecto de todo. ¿Qué puede ser proyecto? Y es actualmente el sistema ITC que es el sistema de Catastro en sí. Y estamos poniendo digamos en valor el sistema. No solamente lo estamos poniendo en funcionamiento finalmente al 100% dentro de Catastro, sino que estamos interaccionando con un conjunto muy diverso de actores sociales. Hicimos un convenio con los escribanos de la provincia, creamos 100 cuentas para cada uno de los escribanos que acceden al sistema y los certificados catastrales que tienen el sistema de la provincia lo hacen a través de una solicitud digital dentro del sistema de la provincia. Por otro lado, los barriguensores que tienen que permitar una mensura en Catastro también generan una solicitud de mensura a través de un archivo de XF que suben al sistema y el sistema automáticamente lo procesa. Quería también invitarlos porque tenemos una ponencia en uno de los bloques en el conjunto de los bloques 3 en el cual vamos a presentar con otros barriguensores de Catastro justamente vamos a ejemplificar cómo los escribanos hacen una solicitud en el sistema de obra pastral cómo genera una solicitud por ejemplo de una mensura y cómo en realidad estamos tratando de lograr democratizar todo lo que es la información que está dentro de Catastro y ponernos al servicio de los actores sociales diversos de la provincia esa es más o menos la idea y los invito a quedar pendientes de la invitación de ustedes para la presentación de la provincia